Paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quiere que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Y a muerto voy a llevarme Tomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Y aunque te alejes Para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran amor Falsedades Falsedades O son caprichos O es un orgullo lo que hay en mí Tú me haces daño Y esto me duele Me duele el alma Y me hace sufrir No te me vayas No te alejes No me desprecies No me hagas más Porque te quiero Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En tu soledad Porque algún día Donde te encuentres Le arrojarás Mi negra intención Que me negra Que me negra Me está matando Y se separa De mi corazón Pero algún día Donde te encuentres No lograrás No lograrás Mi negra intención Que ella se aleje Que ella se vaya Y se desprecia Mi corazón